¡Hola a todos, Ríos, y antes que íbamos a cantar! Te agregamos con mi cuerpo, Alfredo Ríos, el comandante. Andamos por Ramos, Cuyacán, Senador. Y eso nos tocó llevar a cantar. No importa cuánto no te quiero ser, ya va a la oficina. Ese lo vamos a inventar, te disculpe la noticia. Te lo aprecio como mi suerte, no quiero más que a mi vida. Y si querés, nos invitamos a que vengan a cantar con las dos. A ver, carnal. A ver, que la buena, que la buena, que se la saben. ¿Quién se la sabe? Nadie, que la saben, que ayudan a cantar acá, ¿no? Solo puede ser, dice. Todos tenemos un... ¿Cómo? Unos más. Si a usted le gusta el dinero, Vamos hablando tranquilos El caballo no se vende Es mi última palabra No me gustan capillones Me gusta como me habla No me precian el dinero No me doblan sus palabras Seguirá solito con tiempo Con el ser Imposible Es un día Por la vez que Bien su respuesta ¿Cómo dice? Bien su respuesta Gracias a las hermanas Bien su respuesta Este es el caballo principal El trato de muerte ¿Se lo cargamos? Por lo que se sigue viendo Con los cientos de internet Saludos a la verdad Hasta pronto Y como le digo a mi gargant Tanto por otro Me nunca va a ir Si nos lo prestaron Para hacer el video Limpia de la sinada Dice Si usted es capaz de matarme Voy a subir el caballo Vágame por el rato Sin que sea violente tanto Yo le regalo mi patrón Se puede cortarlo A ver pues ¿Le brinca a esa violencia? ¿Qué es el rollo? Ahí lo hablo Como que ese no se oye A ver pues Entonces si dice Qué bien Qué recapacita ¿Cómo sabe? La sinita más Las cosas Nunca he matado El domingo El domingo Las cosas Las cosas Se rompieron Estas brutas Como Las cosas Con los de la Vágame por el rato Ahora pues Lo tomando Lo que es esa Vágame por el rato Cuando sube el telecino El caballo Se te alaba Como si el verdad Supiera Que al enemigo Al cantaba De una patada En el pecho La vida Te arrebataba La vida Te arrebataba La vida Así es mi boca Te arrebataba La vida La vida Te arrebataba La vida Te arrebataba La vida La vida La vida ¡Gracias!